... ...es una empresa familiar... ...soy quinta generación de barbero... ...y en un principio odiaba la peluquería... ...pero al final pues... ...creo que el buscar la autorrealización personal... ...es lo que hace que te llegue a gustar lo que haces... ...y crecer más en ello. Mi mundo laboral con mi pasión motera... ...es algo que no se puede desvincular... ...soy motero, soy motero desde siempre... ...me han encantado las motos y el mundo de la moto... ...por consiguiente... ...una cosa es a lo que me dedico... ...y otra cosa es lo que soy... ...podrían decir que soy barbero pero... ...soy Pedro, soy motero, soy barbero... ...soy padre, o sea... ...son cosas que no se pueden desvincular... ...de una cosa de la otra... ...cuando tienes tiempo para... ...utilizar pues... ...tu tiempo para disfrutar de tus hijos... ...lo haces y cuando puedes disfrutar de la moto... ...que es prácticamente todos los días... ...llueva, nieve o haga sol... ...pues lo haces... ...indistintamente si vas a trabajar... ...o vas a rodar con ella. El hacha es algo meramente... ...que se utiliza por ser algo muy visual... ...y lo utilizamos pues para las expos... ...de barbería o cuando hay una exposición... ...cosas de esas... ...para llamar la atención... ...en realidad es una técnica muy similar... ...a la del corte con la navaja... ...yo aprendí a usar el corte a navaja... ...de mi padre que fue el mayor especialista... ...que hubo en su época... ...y la verdad es que una técnica que me encanta... ...y que esculpe perfectamente... ...tanto el cabello como la barba... ...es simplemente preparar un hacha... ...lo suficientemente fina... ...como para que afeite... ...como para que sea como una navaja... ...y utilizarla como tal. Está de moda la barba... ...está de moda la barba... ...porque hemos dejado de lado... ...los prejuicios socioculturales... ...que había en España... ...y vuelve a estar de moda la barba... ...pero no solamente la barba... ...está de moda el cuidado masculino... ...está de moda el demandar... ...un lugar y un espacio... ...único y exclusivo para el caballero... ...está de moda ser... ...un gentleman... ...un fucking gentleman... ...está de moda el que... ...podamos tener un espacio como este... ...que sea un punto de encuentro... ...no solamente el venir a... ...hacerse un servicio que necesitas... ...sino a tener un lugar de encuentro... ...un punto de encuentro... ...donde poderte reunir con gente... ...hablar de machadas... ...y tomarte una cerveza... ...o un whisky... ...o jugar al billar... ...o que no sea el mero servicio de la barbería... ...sino algo que sea entre caballeros. Mi experiencia de rider empieza súper jovencito... ...yo empiezo a montar en moto... ...con siete años... ...paso por todos los tipos de moto... ...pasé por el trial... ...que era la pequeñita que podía usar en aquella época... ...porque era con la que alcanzaba el suelo... ...de ahí paso al motocross... ...del motocross paso al trail... ...del trail al supermotar... ...del supermotar... ...paso a las... ...motos de carretera... ...y por último a las motos de verdad... ...a las Harley Davidson... ...pero vamos... ...eh... ...es eso... ...es una evolución constante... ...dependiendo de la necesidad... ...o de la posibilidad de cada uno... ...y ahora mismo pues la disfruto... ...lo máximo posible... ...en el día a día... ...a rodar. ¡Gracias! 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 ...